Ay que bonito es mirar amanecer, ya las estrellas se empiezan a apagar La luz del sol ya se comienza a ver, y yo a mi pueblo quisiera regresar Ay como extraño ese pueblo tan bonito, son cuatro cerros que parecen cuidar A un gran tesoro que se encuentra ahí escondido, mi Atlatepec que por nada debe cambiar Aún recuerdo esos días de mi infancia, cuando mi padre me llevaba a caminar Cuando subimos el cerro La Peña Blanca, como olvidar ese cerro del Pinzán El Colorado por allí tenía sus vacas, y desde el pobre mi pueblo podía mirar Y desde California hasta mi mérito, Atlatepec guerrero señores Si señor Ay como extraño ese pueblo tan bonito, son cuatro cerros que parecen cuidar A un gran tesoro que se encuentra ahí escondido, mi Atlatepec que por nada debe cambiar Aún me encuentro lejos de mi linda tierra, otras ciudades he mirado por acá Por más dinero y lujos que uno tenga, no se compara con lo que he dejado allá Soy calentado hasta que Dios me dé la vida, y si un día muero me llevan allá en mi tierra Soy calentado hasta que Dios me quedó, lo que he dejado en mi tierra Incluso yo tengo una segunda tierra, y si un día muero me llevan allá en mi mano